Desde el exterior, en donde se encuentra el columnista Sampero Espina, grabó un video para comentar la retractación del senador Uribe y dijo que a pesar de que haya desoído la orden de no promover odios, lo considera como un nuevo lindero en la discusión pública. Más allá de haber desoído el consejo de no seguir promoviendo odios y de que la haya emitido muy a su manera, considero su rectificación como un nuevo lindero. Así recibió el columnista Daniel Sampero Espina la rectificación que hizo el senador Álvaro Uribe de las acusaciones que sobre violación de menores de edad había hecho en su contra. Es evidente que el expresidente no tuvo camino distinto al de reconocer que sus difamaciones en mi contra eran mentirosas, irresponsables e insostenibles. Aludiendo a los nuevos ataques del expresidente a su labor periodística, Samper señala además que seguirá adelante con su crítica y sátira política. Que mi trabajo sea criticado por alguien que hostigó a periodistas, críticos y magistrados de alguna manera me alarga. Y no pretendo que el senador aplauda la sátira que con tanta facilidad él mismo inspira. Sampero Espina se declara satisfecho por la decisión de la justicia en su favor, especialmente por la libertad de prensa y su dignidad. Continuaré pues adelante con mi ejercicio de crítica y de sátira política respecto de quien tenga que hacerlo, inclusive de quien tuvo que rectificar sus injurias y calumnias en mi contra.